Muy, muy emotivo, imagínate que acá están los ediles, los concejales que votaron todos los vecinos, cada uno al partido político que le parecía en ese momento, así que muy, muy, muy emotivo. Imaginás que en todos los lugares hay diferencias, pero las diferencias tienen que ser respecto de matices en la búsqueda de la mejor calidad de vida para el vecino. Y aparte estamos a pronto de inaugurar mucho, así que bien, bien, bien grabar, que muy contento.